Y bueno, por fin, al cabo de mucho tiempo, pude dejar el banco y bueno, irme al campo que era lo que yo quería. Ahora estoy con mi compañero, con Silvano, que es agricultor de toda la vida. Él lleva 40 años en el campo, él rompió un montón de veces cuando estaba estudiando. Y él lleva 13 años allí en La Vera, más o menos. Y hombre, yo puedo decir que aunque he roto con mi vida, me he lanzado a... Creo que el futuro está en la tierra, ¿no? Y la autosuficiencia, más que nada, porque tal y como vienen las cosas. Por lo menos allí, casa, luz, comida, fruta, sana, pues tienes, ¿no? Y me fui con mi proyecto de la mano, que es la cosmética natural, porque me gustaba mucho el tema también de... Hola, hola. ¿Y es Tiziana? Hola, ya se lleva. Acabamos, la empezó. Justo empezamos. Simplemente que me llamo Eva y lo típico que trabajaba aquí en un banco y rompí por fin con mi vida, pegué el salto. Todo hay que decirlo, que me he ido con una persona que ya tenía más o menos la historia montada, ¿no? Él lleva en el campo muchos años, es agricultor biológico ya de hace tiempo y ya con grupos de consumo lleva trabajando y yo me he unido a él, a trabajar con él y aparte también mi proyecto es como también personal, un poco así íntimo, que es el de la cosmética natural, ¿no? De hacer jabones, cremas, aceites, intentando que sea lo más casero posible, intentando que sea también por otro lado asequible a la gente, aunque me encuentro con la complicación sobre todo lo del tema de envases. Los envases son bastante caros y con el tema de los grupos también es muy difícil el poder reciclar, ¿no? Porque hay grupos que intentamos, que siempre les digo, pues si me traéis todos los tarritos y tal, pues incluso yo podía que fuera más económico como los envases retornables de antes, pero es muy difícil, veo que está resultando muy costoso, muy complicado. Con amigas o personas más directas, pues sí lo conseguimos, pero con grupos ya, hombre, depende, al grupo más pequeño sí que, como yo decía, ponéis una cajita que ponga Eva y ahí vais aprovechando los, los, pues los acharritos, las camitas y tal, pero bueno, al final ya lo hemos conseguido todavía. Y bueno, básicamente es eso, la finca, la producción y de lo nuestro básico es el cerezo, es nuestra, digamos, de lo que vivimos o queremos vivir. Hay como 400 cerezos, lo que pasa que, bueno, muchos chiquititos, otros viejos, vas podando, vas renovando, vas poniendo nuevos y tal, la verdad es que es muy bonito lo de los árboles, y mermelada de cereza, secamos la cereza, y luego el complemento es ahora en la campaña de otoño con el kiwi, básicamente, y los higos secos y las castañas. Y bueno, son higos frescos y después de los higos frescos, pues se seca, se hace el pan de higo, todavía no hemos podido hacerlo, pero no se hace, a ver si para la semana que viene o la siguiente, pues quería haber traído para que lo cazáramos, pero bueno, ya os lo traeré cuando lo hagamos para que lo probéis, y las mermeladas, y yo aportar, bueno, aparte de mi trabajo, aparte de venir a Madrid, también estar con los grupos, conociendo también a la gente, repartiendo, y la cosmética. Estoy viendo a ver si realmente es un mundo complicado, es complicado, pero vamos, va teniendo bastante también aceptación por la gente que igual que preocupados por una alimentación sana, pues también por cosas sanas. También hemos hecho y hacemos talleres, de hecho lo de las jornadas agroecológicas, los RACs son grupos a los que nos piden a nosotros las cosas y la cosmética, y siempre me gusta enseñar a la gente también, si la gente incluso porque le gusta o por razones económicas quiere aprenderse a hacer sus cosas, pues cuidados naturales, lo más básico, lo más sencillo para hacernos nosotros, además que no hace falta tanto arsenal ni en limpieza ni en para el cuidado nuestro, o incluso la gente que lo compra, pues a ver cómo se hace, qué lleva, qué tiene, y ver el proceso y hacerlo las personas mismas, pues a recibir cursos. Y de ahí, y y luego yendo a, haciendo cosas, haciendo cosas para mí, luego empecé a hacer cosas para la gente conocida, haciendo regalos, haciendo cestitas y para bebés, investigando un poquito. Y luego también, a la vez, yo hice un viaje hace tiempo a Nepal, estuve conviviendo allí en una aldea rural, muy, y eso también marca mucho. De ahí constituimos una asociación, otra serie de personas, es el Baitaca que nos llamamos, para ayudar a las mujeres de allí. Y una amiga y yo, llamándonos maya, mientras yo estaba trabajando en el banco, pues nos dedicábamos a hacer cosmética solidaria y todo el dinero que recaudábamos quitando el material, pues era, es, todavía existe maya para estas mujeres. Lo que pasaba yo, claro, cuando yo tenía mi trabajo, yo podía dedicar todo mi tiempo libre a todo, pues a organizaciones, asociaciones, a cosmética para maya, para las mujeres y tal. Cuando yo dejé de trabajar y ahora, de alguna manera, la cosmética es parte, son bigarbanzos, vaya, con la cereza, los tibis y tal, seguimos haciendo alguna cosita, pero ya nació también dos castaños, ¿no? La cosmética ahora que hay ahí en la vera. Y de ahí adapté cosas que hay allí, o sea, las caléndulas, pues lo primero que hicimos fue cultivar caléndulas. Y la línea principal, la base principal de la cosmética es la caléndula. Maceramos el aceite que tenemos también de casa, y bueno, cuando se ha acabado, pues es de gente de la zona. Lo maceramos con las flores, hacemos también pinturas, que son, con orupos y aguardientes caseros también maceramos flores, cogemos romero, que se ha adaptado un poco. Cosas, claro, que tenemos allí, que es lo suyo, recursos. La idea y el proyecto cuando nació, también teníamos panales, y la cera de abeja, que también se utiliza, era nuestra, todavía nos queda, pero ahora mismo no tenemos abejas. Queremos, es un proyecto que queremos volver a retomar, pero somos dos, entonces, bueno, pues el tiempo es en lo que hay. Y ahora estoy haciendo cremas corporales con manteca de calité, estoy adaptando, todavía estoy probando. Hoy le he entregado, diciendo, otro cuatro tarros de medio litro para que me diga uno más peso, otro menos espeso, a ver cómo le va yendo. Y bueno, y va un poco evolucionando. Son, digamos, de unas recetas originarias de hace tiempo, y luego las vas adaptando. Por ejemplo, el gel que se hace, la receta original era con glicerina también, o sea, le lleva, aparte de la betaina, pues una infusión de flores de caléndula, o de tila, o de romero, con un poquito de avena y tal, y luego lo mezclas con un embulgente o pectina de manzana o la goma santana, y lo mezclas con el jabón, que es la betaina. Y glicerina para que suavice, pues yo en vez de glicerina, le he hecho aceite de caléndula. Y a la pasta de dientes que hacemos, que es con arcilla blanca, que eso no hay en casa, hay que comprarla, pero en vez de glicerina, que además no me gusta mucho la glicerina, aunque es natural, es de origen vegetal, pues le he hecho también aceite de caléndula y pintura de caléndula de casa. Entonces, bueno, vas adaptando, vas evolucionando, vas probando. ¿Y todos los niños que nos han mandado? No sabía con tiempo esto, que venden unos, como unos cacharritos muy chiquititos, así de plastiquito para muestra, que son ideales, pero no, no tenía ni lo congelador. ¿Sabes que a lo mejor no tienes cacharritos de esos en riesgo? En la… Pero son muy caros. En riesgo compro algunas cosas. En riesgo compro la arcilla blanca, compro la acera laneta, cosas que no… ¿Qué escribimos hace poco y tienen también material de laboratorio? Sí, tienen de todo. ¿Y has visto a veces en internet que hay páginas que también tienen material de laboratorio? Yo hasta ahora… Ya, yo hasta ahora… Pero no sé cómo está. Yo no he encontrado ahora mismo… Estas, o sea, ahí… Pues esto lleva cera de abeja, aceite de caléndula, un toque de esencia de caléndula y nada más. Y manteca, un poco de manteca de cacao o manteca de caléndula. ¿Qué es esto? Esto es una labial. Ah, para poder probar, lo traído para que la… ¿Veis? Si lleva manteca de cacao, de caléndula, aceite de caléndula o cerrado. Uy, hay una… Aquí hay un focazo. Sí. Parece que no ha venido ya este lado. Sí, sí. Vamos, para que veáis ejemplos… Pero bueno, esto… Por ejemplo… ¿Qué será? Una cosa de… Toma, ponlo aquí. ¿Qué me has hecho con aquí, señor? ¿Eh? ¿Qué me has hecho con aquí, señor? Yo he ensayo esa… ¿Podríais saber que… ¿Qué será? Bueno, ¿os puedo dejar un gel de regalo? Yo creo día aquí lo… O que una se lo lleve y traiga para la demás y reparta, porque como no tengo cacharros chiquititos… Esto es un gel, por ejemplo, de… Este es de lavanda. ¿Puedes añadir algo de lavanda? Sí, este yo lo he probado. Ah, este lo has probado. Sí. A mí me encanta. Es muy relajante. Sí. ¿Y qué textura? O sea… No los hago muy espesos, pero se puede hacer más espeso. Tampoco es muy líquido, porque no te puede caer… O sea, no conviene lo de siempre. Igual con los champús, que no caigan los ojos. Aunque bueno, este es el gel. Tampoco… A mí eso me gusta mucho, sí. Pero bueno, yo aquí… O sea, más que vengo a conoceros y que me conozcáis. O sea, que tampoco… O sea, he tenido alguna cosita que me apetecía, pero no quiero tampoco… Además, también aquí tienen jabones, tienen cosas… O sea, que… Yo os cuento mi proyecto, pero… Esto, si lo queréis a alguien… Que es una labial de caléndula… Es que como… No he podido comprar unos cacharritos que hay de muestra… Pero bueno, simplemente para que… Para que me veáis… Dime. Me querías preguntar… ¿Te lo has visto de granada? ¿La es así? ¿Lo decías tú o…? No, en el momento es comprada. Son del granero la mayoría, que son biológicas y… O sea, la relación calidad-precio es buena. El granero biológico… La menta, que es para la pasta de dientes. La lavanda, que se utiliza sobre todo. La caléndula es de mon de ponatú y no se encuentra otra. Y nosotros hemos destilado alguna vez. Hemos sacado aguas florales. Hemos destilado azahar, hemos destilado fres de azahar, que tenemos muchas. Hemos destilado rosas y hemos destilado caléndulas. Pero… Un alambique… Sí, tenemos un alambique bastante grandecito. Tenemos dos. Uno más pequeñito y otro grande. Pero no hemos conseguido obtener esencia. Eso es bastante complicado. En un futuro sí que nos gustaría ir a algún curso de investigación, de aromaterapia y tal. Pero bueno… Poquito a poco. Es que… Son muchas cosas. Con las aguas florales, ya hay agua de romero también hemos hecho. Lo que tenemos que volver a hacer ahora. Es una gozada. Bueno, las aguas florales, que se llama hidrolatos, es con lo que, por ejemplo, las cremas, la base que se utiliza de la crema básicamente es una mezcla entre una grasa y un agua. Según la piel, pues puede ser con lo que llaman crema de agua en aceite o de aceite en agua, dependiendo si la piel es más o menos grasa. Entonces, las aguas que utilizamos se llaman hidrolatos y provienen de cuando estás destilando flores en un alambique. Y es el agua destilada, que además por ahí ha pasado la esencia de las flores y le da aroma y le da propiedades. ¿En las manos o en la cara? Pues mira… La crema en las manos… La crema… De la cara hay tres. Ya. Empecé con dos y ya hay una tercera. La crema hidratante, que es para todo tipo de piel, que es básicamente, digamos, que aceite en agua. Quiere decir, tiene mucha más agua que aceite, ¿vale? Y es agua o de rosas o de azahar o de caléndula con aceite de caléndula. Antes de eso, las recetas suelen ser con aceite de almendras. Nosotros lo que tenemos en casa es aceite de caléndula, aceite de caléndula. Y se utiliza ahí para la mezcla con… Es la cera lanete. Eso se compra en Ríasn. ¿Es la? Cera lanete. Es de origen vegetal. Es lo que se llama el cetiaril alcohol que viene en la mayoría de las cremas, tanto biológicas como no biológicas. Y es básicamente para… Eso es un emulgente que hace que pueda obtenerse una, digamos, una textura cremosa y además que se pueda mezclar bien. Yo intenté porque fuera aún más natural, pero lo he intentado con bicarbonato. Me ha dicho gente de otro tipo de emulgentes, la lecitina de soja, pero para mí, al final, la cera lanete es lo que hasta ahora tendría que investigar más, pero… Es lo que… Es lo que más funciona. Es lo que más funciona. Luego, hay una nutritiva para la piel que es parecida a la labial. Lleva, básicamente, la nutritiva que es para piel seca, para pieles secas, se hace con cera de abeja y con aceite de caléndula. Y unas gotitas, pero gotas de agua de rosas, muy poquito. Y esa es una crema untuosa, como la labial que habéis probado, un poquito más… con más aceite, con lo cual se unta mejor. Pero… y luego, como no todo el mundo tiene la piel grasa, hay gente que tiene… o sea, normal, al revés o seca, hacemos una muy parecida a la crema de manos, que lo que lleva es… Tanto para la cara como para las manos, básicamente es con manteca de cacao o manteca de carité, una de las dos. La manteca de carité es la de riesgo, es buena, dura bastante y es ecológica. Tiene el sello certificado. Entonces, ahora estoy usando… y también tengo manteca de cacao, pero ya me queda poco de Costa Rica, que es un cacao maravilloso. Romero. Ah, perdona. No, pero es lo mismo, lo único que lo hacemos con romero, que es como muy fresco, muy antiséptico y… A mí es que me gustaba la caléndula porque como es un poco cicatrizante. Sí, la caléndula es maravillosa para ti. Y yo siempre tengo rajitas en las manos. Pues si quieres, aunque el romero también te vale, pero te la puedo hacer de caléndula. Pues las que pruebo de caléndula siempre me parecen súper bien. Pues la hago igual que la de la cara. Voy a probar el romero. Bueno, el romero es buenísimo también, eh. O sea, es… y luego hay una para pies que es muy similar, solo que se utiliza menta. Y la hago… en vez de manteca de carité, la hago con manteca de cacao. Es una mezcla muy buena, muy agradable. Es manteca de cacao, también lleva un poquito de aceite, agua de rosas normalmente o de caléndula, da lo mismo, y menta fresca. Entonces es muy refrescante, para la circulación viene bien, aunque el romero también es bueno para la circulación. Y romero. El propóleo es una resina que crean las abejas para proteger su… Bueno, pero el propóleo es espectacular. Es un antibiótico natural. De hecho, a muchos bebés hay una línea para coalfecciones de garganta. Es el antibiótico natural por excelencia. Se venden en cuadras… es bastante caro, pero es muy potente. Es una resina, entonces son como cuadraditos, así, duros. Que de hecho, yo cuando me abrancaron una muela, pues ni antibiótico ni nada. Ahí el propóleo puesto tres días que ni se deshace. Lo tienes ahí. Y las abejas lo utilizan, para que te hagas una idea, para evitar infecciones y algo cosas externas que entren en las colmenas. De hecho, mi compañero cuando teníamos las colmenas, el vano, una vez se encontró un ratón embalsamado en propóleo. Y el ratón estaba perfecto. Pero un cadáver de ratón, le vete a saber cuándo. No se había podrido ni descompuesto. El propóleo es impresionante. Pues estás aquí porque estuve en una presentación que hicieron en febrero en Lavapiés. Una presentación de productores. Ah, es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas? Que yo ya hacía fotos. Es verdad, claro, claro. Pues hice un dossier para el grupo de consumo. Ah, qué bueno. Y entonces, pues... Claro, claro, claro. Consideramos interesante ponernos en contacto contigo. Y entonces le tocó a Gisela... Contactar conmigo. Contactar contigo y encargarse de todos los productos que vinieran procedentes de aquí, de verde vera, etc. Pues, bueno, a ver si el próximo día os puedo traer las mandarinas que os había ofrecido son de verde vera. Y en cuanto haya cosas, o sea, yo siempre os diré esto y compañeros de verde vera nos ofrecen tal cosa. ¿Es una cooperativa? La verde vera es una cooperativa. Eh, se está intentando. Hay mucho productor por la vera y nos hemos intentado reunir y de alguna manera formar una cooperativa. Aunque, bueno, es complicada la coordinación, la comunicación. Pero bueno, lo estamos intentando. Hay un coordinador de verduras, hay gente que lleva verdura. Hay un coordinador de fruta. Y todos los que tenemos fruta, pues le llamamos y le dicen, pues, oye, ahí estoy tal. Yo cuando ya para mis grupos, oye, aquí hay de fruta. Y luego hay, por otra parte, de transformados. Y bueno, se está intentando. No es fácil. No es fácil porque funciona cada uno de una manera. Las exigencias de calidad a veces son diferentes. Por ejemplo, nosotros con los higos frescos, llevo un momento que nos llegamos a venderlos. O sea, cuando empezaron las lluvias. Porque el higo empezó a hincharse y no... Yo sé de gente que ha vendido higos y sé de gente que se ha fijado. Luego hay gente que tiene el sello. Pero, a ver, evidentemente nosotros no, o sea, no es que aboguemos por los oficialismos. Lo que pasa es que yo entiendo, incluso yo cuando he pedido algo, por ejemplo, para el Palme y Gómez he tenido que pedir almendra ecológica porque no es suficiente para nuestra. Y yo cuando no conozco muy bien de aquí, de aquí y de dónde viene, tengo el certificado. Pues no, había contactado con Almendrara del Sur y he dicho, oye, me podéis mandar el certificado, ¿no? Además le dije, por si algún grupo, yo tengo mi sello, pero como es un producto elaborado, me pregunta o me lo pide y yo lo he pedido. Entonces hay gente que tiene el sello, hay gente que tiene la finca en reconversión, que bueno, ya la conoces y sabes que va a ir para ecológico y que está... Luego hay gente que le ceden fincas, entonces bueno, ahí hay un barrillo y es complicado, pero bueno, estamos trabajando con las personas que creemos que los productos nos ofrecen una absoluta garantía.